Este día, este mediodía, muy importante poder estar aquí en un evento sin precedente donde desde la plaza pública hacemos una convocatoria, no solamente el gobierno municipal, sino nuestros aliados, las asociaciones civiles que colaboran, que ayudan, que finalmente cada una de ustedes, de sus asociaciones, toma una trinchera, que defiende y promueve, sin duda alguna, el bien común, el bienestar, los valores de la familia. Atendemos también segmentos de la población altamente vulnerables que a veces no encuentran el refugio en ningún otro lado más que a través de ustedes. Ustedes llegan a ser, posiblemente, en muchos de los casos, si no es que en todos, llegan a ser esa luz de esperanza, ese cobijo donde puedan refugiarse y poder encontrar una ayuda. Y esto es la característica de este gobierno. El gobierno municipal, esta administración, hemos estado trabajando, empeñados en poderle dejar el sello de un gobierno humanista. Y es por eso que también de la misma forma, cuando decimos, lo decimos con el convencimiento pleno y total, cuando decimos tanta sociedad como sea posible y tan solo tanto gobierno como sea necesario, el gobierno no puede hacer todo, absolutamente todo. El gobierno debe de ser un facilitador, debe de permitirle a las asociaciones, a los grupos de personas que en la asociación buscan tener un fin común, que es el bien común, poder ayudar a la gente. Poner en el centro de todas las acciones a la persona humana, a la dignidad de la persona humana. Es lo más importante que puede reconocer este gobierno municipal. Y lo hacemos de la mano de ustedes, de las asociaciones. ¿Por qué hacer una convocatoria en una plaza pública y por qué mandar a pedirles a las 31 asociaciones que estén presentes? Porque es momento de que definitivamente podamos mandar un mensaje de solidaridad, de que estamos trabajando en equipo, que defendemos la misma trinchera, la misma causa que es Nuevo Laredo y que en conjunto, de manera conjunta, todos jalando hacia el mismo lado, podamos mostrarle a la población, a la sociedad, a todos los que por aquí puedan pasar, a los neolaredenses que puedan venir y que puedan conocer todas las asociaciones, todo el trabajo que están haciendo. Yo estoy seguro que esto también va a provocar a través del contagio positivo para que más gente de la sociedad, más gente de la sociedad se sume a la lucha del bien. Porque convencido estoy que somos más, pero mucho, mucho más la gente de bien, la gente que trabajamos todos los días, que con orgullo, con determinación, con pasión, sacamos adelante a esta ciudad, a este estado y a este país. Así es de que vaya para ustedes mi reconocimiento y aquí, de manera pública, reitero públicamente mi compromiso para seguirlos apoyando, para poder seguir yendo de la mano por el sendero del bien, por el camino del bien, para que a Nuevo Laredo le vaya bastante bien. Muchísimas felicidades, muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes y que Dios nos bendiga. Muchas gracias.